Cantares eternos a través del tiempo, transportados por el viento, haciendo eco en antiguos aposentos. Cantos y cantares alojados en labios privilegiados, en cuerdas vocales como hermosos instrumentos. Cantos y cantares, melodías medievales, fuerza que nos hace sentir menos mortales. Cantos y cantares, gozos celestiales en cuerpo y alma emocionales.